¿Qué es lo que está sucediendo en Lampa? Sí, nos encontramos acá en Lampa, específicamente en la plaza de armas de la comuna de Lampa, a un costado de lo que es la comisaría número 56 de la comuna de Lampa. Informaciones preliminares hablan de que se encontraba una balacera alrededor de 8 disparos, acá en el centro de Lampa, donde el camión que pueden ver a través de las imágenes colisionó y fue un momento de bastante caos. Espérate, hay un camión que colisiona y luego se genera una balacera en la cual se registraron hasta 8 disparos. ¿Sabes por qué colisiona el camión? ¿Si fue víctima de un asalto? ¿Fue víctima de una encerrona? ¿Se sabe algún antecedente respecto de aquello, Franco? Sí, básicamente la información preliminar habla de que el camión venía huyendo desde la localía, desde Batuco, a lo cual no tiene que haber conocido acá el sector ya que se metió por una calle que evidentemente por la fecha hay ferias navideñas y está todo cerrado. Como pueden ver a través de las imágenes, el camión colisiona debido a muchos balazos, alrededor de 8 balazos, y es por eso que el camión colisiona y Carabineros los pede en el lugar. Franco, perdón, sacame una duda. ¿Quién percuta los disparos? ¿Quién dispara? ¿Es personal policial? Estoy viendo que el camión está frente a la 56 comisaría de Lampa. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿El camión venía en un lugar donde no correspondía? Se hablaba también de un robo frustrado. Claro. Sí, yo iba a preguntar qué llevaba el camión. ¿Quién dispara y qué lleva el camión? Y los heridos también era quizá algo importante que podamos dar a conocer. Sí, claro. El camión básicamente venía manejado por estos delincuentes y es personal de Carabineros que tiene que efectuar los disparos para poder controlar la situación y para poder terminar con lo que era esta persecución. Como podemos ver y lo nombramos anteriormente, el camión, debido a que no conocen, el sector colisiona justo en la esquina enfrente de una comisaría que estamos a muy, muy pocos pasos de la comisaría de Lampa y el camión colisiona dejando daño lo que es una escuela pública, una escuela básica, la escuela Manuel Segovia. Justamente acá estamos a cuánto, 50 metros de la comisaría. Eso es lo insólito del deje. A ver, entonces, Franco, para entender bien el contexto de esto que acaba de ocurrir a plena luz del día nuevamente en el centro de Lampa, previo a Navidad, se produce un robo, los asaltantes se toman este camión, al no conocer el sector, empiezan a conducir a diestra de siniestra, es perseguido por las policías, colisionan y terminan con un intercambio de balazo al frente de la comisaría. ¿Es así? Sí, específicamente cabe destacar que el camión tenía en una persecución desde Batuco, desde la localidad de Batuco, estamos hablando aproximadamente 15 kilómetros desde acá de la comisaría de Lampa y es que en una persecución los delincuentes se dirigen a la localidad y es ahí donde todo lo hecho ocurre, es ahí donde Carabineros proceden con todo esto de los disparos y la balacera que logran terminar con el hecho, afortunadamente sin personas muertas ni mucho menos. Ahora, Franco, ¿quedaron detenidos? ¿Cuántas personas eran las que iban a bordo de este camión? Eran dos personas, me comentan acá Carabineros, y claro, efectivamente fueron tomados detenidos, me comentan acá los personal policial que en materia de información están en pleno procedimiento, procedimiento, por lo tanto no pueden dar entrevistas o no pueden aclarar la situación. Podríamos acercarnos a lo que es la comisaría para poder preguntar con más detalles lo que ha ocurrido acá en el hecho, pero es que la información es preliminar. Exactamente, el camión viene arrancando en una persecución desde Batuco, 15 kilómetros aproximadamente desde acá de Lampa, y colisiona justo enfrente de lo que es la comisaría de Lampa, tras una balacera donde resultan heridos dos delincuentes y obviamente fueron detenidos. Perfecto, Franco Escobar de Lampa TV, muchísimas gracias por esta información, vamos a retomar el contacto contigo. Antes de cortar la información, hay información que está entregando Carabineros en este minuto por este mismo hecho, e informa que el asalto lo observó un carabinero que estaba de Franco, es decir, estaba libre, ve el asalto en los carabineros porque fue una encerrona que le hicieron al camión finalmente, y este carabinero Franco comenzó a perseguir a los delincuentes, informó al resto de las policías, hubo un intercambio de disparos hasta que genera este choque que es donde está a metros del retén. Así que muy bien el trabajo del carabinero que estaba libre y actuó en servicio, así que muy bien. Gracias por la actualización, Carlos. Franco Escobar, volvemos a tomar contacto contigo, muchísimas gracias por la información de lo que está pasando ahora, en estos momentos, se lampa más adelante más información con respecto a eso. Gracias a nuestros amigos de Lampa TV. Muchas gracias, nos pedimos acá desde el Soma Ruido, directamente desde la comuna, de Lampa. Gracias, muy rápido, felicitar al equipo, muy rápido ahí la presencia del equipo de prensa. Sí. Les cuento que a mí me robaron cerca ahí de Lampa. En Lampa, también no hay un local de comida rápida. Ahí en la salida, la ruta 5 Norte, lo menciono además para que todos tengamos las prevenciones del caso, iba con mis pequeños, me bajé porque tenía una reunión, uno siempre como mujer además las tiene que hacer todas, así que tenía que viajar, pero estaba con ellos. Y cuando fui a cerrar el auto, no me percaté que no bajaron los seguros. Mira. Esa supuestamente es la razón por la cual ellos ni siquiera forzando el vehículo, abrieron. Están estos detectores además de metales, yo me preocupé de sacar el computador, pero quedaron las baterías adentro. Entonces sacaron, íbamos, lleno de cosas, sacaron dos mochilas que eran las donde iban las baterías. Pero además iban varias cosas de valor para mí también, así que fue... Sí, ojo con eso, es súper interesante porque... Entonces hay que fijarse que cuando uno cierra, el cierre es especializado, que baje el teléfono. Sí, los delincuentes esperan a los estacionamientos y andan con estos detectores o estos equipamientos para bloquear la señal de los controles remotos. De hecho, muchos chilenos, los que han sido detenidos en Estados Unidos, fueron detenidos por eso. Así que ojo con eso, sí que la señora en su casa, señora en su casa, fíjese que el botón y la puerta quedan cerradas. Muy bien. Y que era todo un tema porque yo andaba con mis niños pequeños abajo, entonces el rígate, explicarle a ellos, estábamos ahí en el, puedo decir, en McDonald's, digamos, y me dicen, ¿será suya esa camioneta? Porque la acaban de robar. Ah. Entonces, esa sensación de que tú quieres salir corriendo, pero tienes que controlarte y mantener la calma porque mis niños son pequeños y obviamente hay que resguardarlos. Mucho lo lamento, Paola. Es un tema y la seguridad. La seguridad. No puede tocar a cualquiera. Bueno, vamos a avanzar esta tarde, no a la Chile. Ustedes lo veían en pantalla, nuestro abogado Claudio Rojas se dignó a venir al estudio. Claudio, me gusta tener también conmigo. Pero ¿por qué así? Se dignó. Qué bonito, qué bonito. Después de tomarse el helado, podemos decir. Se tomó el helado. Bueno, igual que pasa es saludar a la gente detrás de cámara, que hacen un tremendo trabajo aguantando este calor que hace. Así que comparto con ellos y luego vengo a verlos a ustedes. Me parece. Gracias.